Música 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 Con razón en mi país vamos a dar la educación, en que no se va la adicción, como una puta malo, ganando clases, que es mi educación. Tú eres tan idiota que quiere venir a ganar esta batalla, chepa con la feo porque tú eres un canalla, yo no veo heavy, pa' que tú me vayas, eso lo dijo el profeta, voy a enfrentar a la playa. No quiero querer y ser profeta, si yo soy duro, tú no entiendes que matando aquí en el mundo. No, pero rana, aquí yo lo despuro, y lo poco amadurado con letras en el chaco al sur. Maldito. Pero la verdad es una, Chema es mío, respeto pa' Chema, pero lo que en esta vuelta se la llevó con puro. Chema, sigue cantando un tío. No olvides dar click en el cuadrito rojo para suscribirte a nuestro canal de Urbano Landia, el único canal que sube todos los videos a nivel de freestyle dominicano. Undito Ponsحت. Y, 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 y. Y, y. Y, y. Y, 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 y. Y, 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 y. ¡Suscríbete!